Música Amigos de Road Coaster México, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy emocionados de estar nuevamente con ustedes pero ahora presentándoles la reapertura de Six Flags Hurricane Harbor, Guastepec ubicado en Cuernavaca, Morelos En esta cápsula les traeremos todos los detalles paso a paso desde que se hace una reservación hasta el estar disfrutando de un tobogán extremo Quédate con nosotros hasta el final del video ya que serán datos muy útiles para tu próxima visita en este parque acuático Si estás listo, ¡comenzamos! Vamos a iniciar esta aventura con las reservaciones Amigos que tengan pase anual, membresías, cortesías, boletos de un día tendrán que realizar una reservación obligatoria Esto ayudará al parque a que tengan un afore más reducido y la visita sea más segura En nuestro caso, haremos el proceso por la página web pero también lo podrán realizar por la aplicación de Six Flags Bien, en este caso ingresamos a Six Flags.com Reserve y en el apartado de parques buscamos Hurricane Harbor, Guastepec Le damos un clic y nos llevará al siguiente apartado En este caso, existirán varias opciones Si tienes pase anual o membresía, es la tercera opción En nuestro caso, el parque acuático nos facilitó un folio para el registro del recorrido pero prácticamente es lo mismo Ya que hayan ingresado su número de boleto pase o membresía ahora vamos al apartado de las personas que deseas reservar Para ponerles un ejemplo, solo pongo una persona y le damos siguiente Ahora vamos a elegir la fecha en la cual vas a visitar el parque recordándoles que su calendario operativo será solo los fines de semana en el caso del mes de septiembre y octubre a excepción del 16 de septiembre Ya que hayan ingresado la fecha de visita ahora pondremos la hora que deseas ingresar toma en cuenta que dependiendo de dónde llegarás debes de tomar tus tiempos ya que será el horario puntual para el ingreso Ya que tengas la fecha y la hora de tu visita en el siguiente apartado nos saldrá la forma de pago en el caso de membresías, pases o boletos de cortesía le saldrá este campo de cero pesos al terminar le damos continuar y tienes dos opciones que te lo manden a tu móvil o imprimes tus boletos en taquilla para el escaneo rápido le damos continuar y tendremos que poner nuestros datos personales como nombre, código postal, edad, correo y número telefónico ya que haya terminado nos va a arrojar la política de salud y seguridad de Six Flags 2020 al terminar de leerlo firmaremos digitalmente y le daremos proceder pedido y en el siguiente aceptamos los términos y condiciones y completamos la orden por último ponemos el nombre de las personas que reservaste y si te hace cómodo imprimes tus boletos o te aparecerá de directo el ID de tu boleto con el que debes de guardar muy bien así sea por captura de pantalla o desde la aplicación y listo, ya tienes tu reservación lista para el parque ahora vamos con el transporte ya que tienes tu reservación es hora de ver el transporte muchos tendrán la opción de llegar por automóvil en este caso les daremos un ejemplo de la llegada por autobús turístico el parque te da facilidades de viaje como el paquete de entrada más el transporte redondo desde 299 pesos por persona aquí encontrarás el número telefónico para más información de las salidas disponibles bien, nuestra cita fue a las 8 de la mañana saliendo el autobús del poniente de la Ciudad de México los autobuses contaban con un sistema que se adecua para no tener el contacto directo con los demás visitantes aquí les dejamos una toma impresionante de nuestro bello México con dirección al parque acuático like si te gustó ahora vamos con el ingreso al parque llegamos al parque acuático y se empieza a sentir el calorcito muy bueno recuerda portar el cubrebocas en todo momento ahora preparamos nuestra reservación para ingresar al parque Lorena Zamora, gerente de relaciones públicas de Six Flags nos platica los detalles antes del ingreso al parque contamos con 14 atracciones para toda la familia tenemos toboganes los cuales son para aquellos buscadores de emociones como Tornado y Big Surf o King Cobra ahora bien, conoceremos y daremos un recorrido completo por todo el parque para conocer las atracciones en esta ocasión vamos a dividir el parque acuático en tres secciones para que sea más práctico la presentación el acomodo de las áreas solo será con fines informativos el área 1 será la parte inicial del parque el área 2 la parte central del parque el área 3 la parte de atrás y final del recorrido Iniciemos con nuestro recorrido por el área 1 las taquillas contarán con señalizaciones para mantener la distancia del visitante que va delante de nosotros ya que entramos la primera atracción que veremos será Splash Island una atracción donde los niños podrán disfrutar de toboganes muy pequeños pero si lo tuyo es subirte a los toboganes de mayor altura se encuentra Anaconda ¿qué tal? ¿si te subirías? pero si quieres descansar en una zona confort al lado de tu grupo de amigos o familia están las cabañas ¿de estas atracciones cuál sería tu favorita? déjale en los comentarios pero lo más importante es que estas atracciones son familiares estamos implementando todas las medidas de salud para que los visitantes se puedan sentir en un ambiente completamente seguros estamos respetando la sana distancia y la implementación de todas estas medidas ustedes las pudieron corroborar a través de nuestro sistema de reservaciones de todas las medidas que ustedes vieron como la toma de temperatura etcétera continuamos con el recorrido por el área 2 empezamos con Tornado y Big Surf toboganes muy grandes donde podrás experimentar una adrenalina a través de sus balsas que son para cuatro visitantes continuamos con King Cobra una de las más nuevas atracciones de Six Flags Hurricane Harbor pero no puede faltar Adventure Ride un río donde recorrerás parte del área 2 en esta área se encuentra una zona de descanso en este caso la zona de descanso que significa ahí vas a poder retirar tu cubrebocas y por lo que nos comentaron está por abrir un estilo bar en esta zona ¿qué tal? ¿cuál te gustó de esta área? deja en los comentarios ¿quieres conocer qué pasará con tu pase anual o membresía una vez que el parque acuático reabrió? tú compraste tu pase anual para este parque en particular así será a partir del cierre y hasta la reapertura es el mismo tiempo que respetaremos en el 2021 y en el caso de que lo hayas adquirido en el parque de México y no quieras venir a Hurricane Harbor Huastepec que la verdad creo que es un desperdicio que no lo hagan pues bueno se respetará el tiempo en el que el parque temático esté cerrado continuamos con el recorrido por el área 3 esta área hay una gran cantidad de toboganes extremos entre ellos está Volcano Blaster y Aqua Racer estas atracciones están en la misma zona y aquí es donde podrás desafiar a tus amigos a unas carreras también se encuentra Kowabunga otro tobogán extremo y Shark Attack donde vivirás y sentirás la adrenalina en este tobogán like si quieres un top de toboganes extremos en este parque acuático en esta zona nos dieron la oportunidad de conocer más sobre los filtros para ello personal del parque nos dirá más del tema en Hurricane Harbor Huastepec todas nuestras atracciones acuáticas y albercas cuentan con un sistema de filtrado de última generación en el cual el agua es succionada de la alberca pasa a través de un filtro que lo lleva a un lecho de arena sílica de ahí pasan los tubos colectores a un filtro de salida que la regresa a la alberca en este momento queda limpia y totalmente libre de impurezas por otro lado cada hora se toman muestras y ajustes automáticos de ph y cloro los cuales eliminan cualquier tipo de virus, bacterias y agentes patógenos este es el sistema donde se realiza lo que les acabo de explicar este es más grande porque lleva alberca de olas pero van a encontrar varios alrededor del parque para todas nuestras atracciones a nuestra opinión el parque tiene un estricto protocolo de seguridad y sanitización un lugar fenomenal para pasar un día en toboganes extremos o si fuera poco tomar un descanso en sus diversas zonas si te gustó el vídeo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como rollercoaster méxico en facebook y en instagram como rollercoaster mx también si te gustaría recibir nuestras notificaciones una vez que subamos un vídeo activa la campanita de notificaciones nos despedimos con este mensaje que les deja la gerente de relaciones públicas Lorena Zamora nos vemos en el siguiente vídeo adiós hola amigos de rollercoaster méxico es un placer poderlos saludar los esperamos pronto y durante que Hallamor Guastepec hagan su reservación a través de nuestro sistema de reservaciones en sixflag.com diagonal reserve los esperamos ¡Nos vemos en el próximo vídeo! en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.